San Icasio y compañeros mártires Algunos varones apostólicos griegos, discípulos de San Policarpo, habían predicado la fe en Lyon de Francia y formando allí una cristiandad numerosa. De ella salieron otros celosos ministros de Cristo que llevaron la luz del evangelio a diversas partes de las Galias como San Alejandro y San Epipodio martirizados en Lyon, San Benigno sacerdote y San Tirso diácono que lo fueron en Autún y de aquella misma iglesia fue hijo el glorioso San Icasio cuyo nombre significa vencedor y vencedor fue con toda verdad porque triunfó de sí mismo de los idólatras y de los bárbaros. Tomó por compañeros al presbítero Quirino y al diácono Escubículo y con ellos recorrió las poblaciones de Conflans, de Adresi, de Triel y de Vaux. En esta última hay una fuente que lleva el nombre del santo donde se dice que bautizó a más de 300 personas. Nulá, Nant y Monzó se glorían también de haber recibido la fe de Cristo de mano de San Icasio. No se sabe si fue obispo pero consta que trabajó con celo de verdadero pastor de las almas señaladamente cuando los bárbaros septentrionales hacían sus circursiones y llenaban de sangre y de ruinas los lugares por donde pasaban. Para alentar a los fieles andaba el santo de casa en casa exhortándolos a armarse con el escudo de la fe y con aquella fortaleza de ánimo que es el fruto de la buena conciencia y de la perfecta confianza en Dios y a cambio de salvar las almas no dudó en exponer mil veces su propia vida. A peligro de caer en manos de aquellos bárbaros que auxiliados por los idólatras lo pasaban todo a sangre y fuego y despedazaban con humana crueldad hasta las mujeres y los niños. Andando pues el santo varón en estas obras de caridad y celo fue preso por ellos y después de haberlo azotado despiadadamente le cortaron la cabeza. Con el mismo suplicio alcanzaron la palma de los mártires los dos compañeros del santo Quirino y Escubículo y una dama muy principal llamada Piencia que San Nicá se había convertido y bautizado y que desde aquel día se había consagrado enteramente al servicio de Dios y de los pobres de Jesucristo. Los sagrados cuerpos de todos estos mártires fueron sepultados en la iglesia de San Agrícola y el señor los ilustró con numerosos milagros y los libró de los saqueos y estragos de los bárbaros del norte para que se perpetuase su gloriosa memoria. Reflexión. Cuando hay verdadero amor de Dios se sufre no sólo con paciencia sino también con alegría los mayores trabajos y persecuciones y hasta la misma muerte. El amor de Dios hizo tan esforzados a los mártires y la falta de él hace tan pusilámines a muchos hombres mundanos. ¿Qué harían a la vista de los suplicios los que ante el temor de una deshonra aparente, de una burlanesia o del peligro de perder un miserable interés temporal se olvidan tan fácilmente de sus deberes de cristianos? Y todo esto nace del amor desordenado a las comodidades, honras o deleites, es decir, de que se antepone la vil criatura al creador, olvidándose el hombre de que cuanto es y cuanto tiene lo ha recibido de la generosa mano de Dios con el único fin de que lo ordene todo a su mayor servicio y alabanza y a alcanzar por este medio la posesión de las riquezas del cielo. Oración. Oh Dios que nos concedes la merced de celebrar el nacimiento para el cielo de tus santos mártires Nicacio y sus compañeros, danos también la gracia de gozar en su compañía de la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.